Hola queridos amigos hoy miércoles 26 de abril de 2023 Atlético Nacional volvió al atalancho de Girardot y enfrentó al Unión de Magdalena a puerta cerrada y le ganó 2 a 0 con goles del señor que ven en la foto Jefferson Duque que el primer gol lo hizo en el minuto 20 de penalti y el segundo lo hizo en el minuto 69 con ello Atlético Nacional está séptimo en la Liga del Play 1 Colombia con 14 partidos jugados una diferencia de goles de más 6 y 22 puntos y el Unión de Magdalena está a 18 con 15 partidos jugados una diferencia de goles de menos 8 y 14 puntos ha sido pues la Liga del Play 1 Colombia el equipo del Pibal de Rama ahí va de a poquitos pero Nacional también ahí va con Autori y